¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de Obibike Mi nombre es Fernando Aviado y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante para todos ustedes que son nuevos Y esto es 5 errores que comete la gente normalmente al comprar su primer casa Punto número 1 y que puedes jugarte muchísimo en contra de tu seguridad Y eso que pasa muchísimo aquí en esta tienda incluso Es que siempre llegan y ni siquiera piden ningún tipo de asesoría Amigos si eres nuevo tengo que decirte que tienes que aprender bastantes cosas Tienes que aprender cosas sobre la marca para saber si realmente te va a servir el casco o no Tienes que aprender si el casco se adapta a las necesidades que tu tienes Que materiales usa o sea en demás hay bastantes cosas que hay que considerar al momento de comprar tu primer casco Y eso es muy importante como ya te digo puede jugarte muchísimo en contra de tu seguridad Y en lugar de ayudarte puede afectarte muchísimo más de lo que tu crees Aquí lo que te voy a recomendar es que investigues en internet todo lo que tienes que saber sobre los cascos En general ya hay muchísima información en Google, hay muchísima información en Youtube En este caso pues nosotros que estamos empezando a subir videos sobre varias cosas Para que tu puedas llegar a aprender que materiales tiene un casco Por ejemplo el Vector Hunter que ya no saque de un video Que beneficios tiene, cosas así Y es que si debes de considerarlo mucho porque si por ejemplo vas a ocupar tu casco para trabajo Y ocupas un casco cerrado Es que la verdad es que el quitártelo y ponértelo y quitártelo y ponértelo es una lata la verdad Aquí la recomendación es que ocupes un casco abatible Pero bueno aquí siempre va a ser decisión del cliente Punto número 2 y que también es muy muy importante Y que incluso gente que tiene ya algo de experiencia en esto del motociclismo Todavía no le queda totalmente claro de como debe de ir un casco La talla es muy muy importante amigo Si no tiene esa forma que te quede justo el casco Que realmente aplaste bien la cabeza Sin lastimar que también esto es importante Porque si no con el tiempo vas a tener aquí un dolor de cabeza Que ya no te vas a aguantar después de 30 minutos Es importante que te quede de esa manera O sea que te quede justo de los cachetes normalmente Que si apriete pero que no lastime acá arriba Y te lo voy a demostrar con este casco Puede jugar muchísimo en contra de tu seguridad también El hecho de que no lo lleves a la talla adecuada Debes considerar que el casco así de nuevo como te queda Va a aflojar todavía un cierto grado Pero si te queda aflojo una vez que lo compraste Cuando se afloje hijo te va a quedar gigante amigo No te va a servir de nada porque puede perjudicar más Normalmente el 80% de los impactos que tenemos al momento de caernos y eso Pegamos en esta parte Entonces si llega a pasar eso es que el casco puede hacerte girar completamente Y eso nadie lo quiere Y ya que si te va súper súper bien Te puede tan solo romper la nariz Lastimar los pómulos Picarte un ojo Hay muchísimas muchísimas variables que pueden llegar a ocurrir Y aquí es importante Tienes que medirte la circunferencia de la cabeza Y una vez sabiendo que medida eres Puedes elegir un casco Pero aquí es importante Tienes que probártelo siempre Porque cada marca lleva su propia medida Entonces por ejemplo yo puedo elegir A lo mejor este LC2 que es extra grande Y a lo mejor me queda bien O puedo elegir este HJC que es grande Y me queda también bastante bien Pues realmente los dos están de la misma manera de justos Pero por las marcas cambian O por incluso los modelos sobre las mismas marcas Cambian la talla Entonces es muy importante que te lo pruebes Que digas oye no Si me aprieta pero no me va a doler la cabeza con el tiempo No me va a lastimar Punto número 3 Y que si es muy muy bueno que lo busques Es la certificación Existen alrededor de 12 certificaciones de cascos Colombiana, brasileña, europea, americana Alemana Existen muchísimas muchísimas certificaciones Las más usuales es la europea Que encontramos por ejemplo en el casco LS2 Vector Hunter No se si lo alcances a ver SR2205 Otra que también es muy vista es la certificación DOT Que es esta de aquí La primera como ya te digo es la certificación europea Y DOT es la certificación americana Estas como quien dice son las más vistas de todas Pero como ya te digo existe la colombiana, brasileña Existen muchísimas certificaciones Pero si llegas a encontrar la certificación Sharp Que es esta O la certificación Snell Que realmente no tengo ningún casco ahorita aquí Que tenga certificación Snell Esas certificaciones son de las más grandes Y de las mejores que puedas llegar a encontrar Eso quiere decir que tu casco va a aguantar Mucho mucho más que los demás Porque es una calidad bastante bastante mejor Y porque los materiales son súper resistentes Punto número 4 Y esto si realmente afecta muchísimo Dices oye es que estoy buscando un casco certificado Lo quiero bueno, bonito y barato Y voy de acuerdo que si es un gasto considerable Comprar un casco que sea bueno Pero la verdad es que no lo tomes como un gasto Tómalo como una inversión Porque de verdad te digo que En dado caso de que tuvieras algún tipo de accidente Vas a pagar muchísimo más De lo que vas a poder pagar por un casco Es tu cabeza, es tu vida Tú decides Es muy importante hacer conciencia De que realmente necesitamos Invertir lo más que podamos En nuestra seguridad Y yo sé que la verdad es que Muchos de nosotros no tenemos Las posibilidades de podernos Comprar un casco de los más caros Ni podernos comprarnos una moto De las mejores Ni nada de eso Vale la pena el que ahorres El que pongas un poquito más De lo que tenías planeado Para comprar un casco Que realmente valga la pena Y que estés consciente De que sea una marca Que te va a garantizar seguridad Que va a ser de lo mejor Para tus necesidades en general Así que de preferencia amigo Lo que te recomiendo Es que busques un casco Que valga bastante la pena Y no estés gastando Porque eso sí es gastar Tu dinero en cascos Que no te van a servir Punto número 5 Y aquí no es así como Que un error que cometa la gente Sino que es más Una recomendación mía Es que busques un casco Que se adapte bien bien A tus necesidades Porque por ejemplo Hay muchas veces En las que Te compras un casco Y a los pocos minutos Ya después de que lo estás ocupando Ya no Sabes qué Ya no lo quiero Y eso también es Gastar tu dinero Como ya te dije en el punto número 1 Asesórate bien Si vas a ser para un viaje Puede ser un casco cerrado Puede ser un casco abatible Pero va dependiendo mucho También a lo mejor De tu gusto Del tipo de moto De muchísimas cosas Pero si lo vas a ocupar Por ejemplo para trabajo Te recomiendo que compres Un casco abatible Porque es muy fácil Llegar, bajarse a una tienda Levantar el casco Y órale ¿Cómo estás compadre? Voy a comer Con comprar esta cosa Dámela Pam, 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 pam Órale Pum Y listo Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado este video Que hayan aprendido algo nuevo Que eso es lo más importante Recuerden darle Suscribir al botón De ahí abajo Al botoncito rojo Y después de ahí Les sale una campanita Tóquenla Y les van a llegar Notificaciones En cuanto suba un video Recuerden Seguirme en mis redes sociales Como Instagram Que está aquí Y todos los links Aquí abajo De Facebook, Twitter E Instagram También para que Vean todo esto De igual manera Les voy a dejar la dirección El número Para contactar Esta tienda Si necesitas algún tipo De asesoría Necesitas algún casco Alguna chamarra Unos guantes O lo que quieras Sobre accesorios Para motociclista No dudes en llamarnos Porque aquí en Motovodik Taitona Tenemos muchísimas Cosas interesantes Para ti Sin más por el momento Mis amigos Me despido Y nos vemos En la próxima Taitonista Chau